buenos días buenos días ahí saludando a todos los aventureros saluditos ahí del compa javi buenos días ya se la saben acá andamos echando una caminadita con el bambi y la mía me acompaña mi hijo y este acá andamos echando una caminadita en suave estaban los perritos pocos estresados ahí en la casa rompiendo los monos porque hace mucho que no los sacamos a caminar y la mía esa negrita que va y me trozó una aterraya que tengo en la casa a decirla yo toda y ahorita en la mañana pues estaba pensando en sacarlos a caminar y pues acá andamos decidimos salir a caminar que se desestresaran un poquito y aquí andamos sacando estos carajos peludos para afuera que caminen que se desestresen que no hagan tiradero en la yarda y andan con todas las pilas ahí andamos gracias a dios en otra nueva aventurita ya nos echamos un cafecito para que se nos caliente el corazoncito y pues este treo son como 4.5 millas son dos para abajo y dos para arriba poquito algo así te cansaste son como dos millas para abajo y dos para arriba no está tan mal ahorita vamos a mirar el el over look verán como se miran bonitos los los cañones de aquí los paisajes y todas las maravillas que nos brinda nuestra madre naturaleza ya se la saben y aquí andamos uy hombre este carajo me trae en friega quiere salir corriendo bambi papas por acá mira aquí está el caminito en este lado come on come on mira aquí eso ya viene bien cansado como les digo ya hace ratito que no los sacamos a caminar andan pero súper estresados la mía trozó un mono lo despedazó por toda la yarda en la casa y no se quedó a gusto fui saco una aterralla que tengo ahí que mandé traer de méxico para sacar carnada cuando voy a pescar a los lagos pues se la acabó la trozó no sé qué más haría ahorita la levanté cuando me di cuenta ya era demasiado tarde y pues pobrecitos si yo me estreso estando en la casa sin salir a caminar al monte a las montañas a pescar y eso imagínense a los perritos que están ahí al diario pobrecitos pero bueno aquí vamos espero que les gusten estos paisajes ya casi llegamos a la orilla del cañón al overlook se alcanzan a ver unos cañones ya hemos caminado en alguno de ellos no todos porque son demasiados pero si este si hemos andado en algunos de ellos allí caminando explorando las cuevas de los nativos miren tiene uno que poner una piedrita ahí cada vez que viene uno significado que ya ha venido cada vuelta que da uno tiene uno que ponernos su seña ahí miren ahí se alcanzan a ver poquito los cañones ya es una maravilla ya llegamos nice go go baby y ahora es súper talla pero bien cansado este canijo come on buddy ya llegamos otro otro minutito más miren no vas a soltar la mía eh mijo este caminito está muy suave para andar en la baica miren ya llegamos ya venganse aquí vamos a descansar miren nada más que chula híjole mambito fuiste por acá dale por este lado miren nada más que chula miren nada más que tal se ve por allá va la carretera ten cuidado papá miren miren que bonito se ve ahí en ese cañón de ahí de la orilla es donde hemos estado caminando en este enseguida no hemos subido ni en este ni en este que está aquí que viene siendo el mismo pero en el de enseguida ya hemos caminado muy buena caminata ven para acá vente ven ven miren es una chulada aquí está bien bonito puede uno andar en la baica puede uno caminar nomás en las motos y eso no te dejan aquí lo que me gusta es de que hay un arroyo corriendo lleva bastantita agua todo eso de ahí allá en aquella parte de allá se hace una cascadita muy bonita está muy escondido es en el en los buildings de los del condado cuidado y luego donde vaya uno está bien bonito aquí para caminar vamos a sumarnos para este lado vas a brincar vas a brincar ven come on no Justin ahí voy a soltar al Bambi va para allá contigo Bambi go Justin go go ve ve go no quiere ir anda súper cansado miren que bonito se ve aquí estos son los cañones miren les digo que en este no he caminado desde ahí donde empiezan las casas estas de ahí puedo empezar a caminar todo este lado miren está súper bonito está bien rico el día está muy está fresquecito no está tan tan así está muy muy bonito y pues aquí andamos en la caminata como les digo sacamos a caminar los perritos ya andaban poco estresados y andaban haciendo mucho desastre ahí en la casa en la yarda trozando los monos y mordiendo todo y pues decidimos sacarlos a caminar un ratito ahí bien suave voy a ir a bajar para allá ya estoy bien voy a bajar a este lado mi hijo voy a caminar un poquito para este lado de las piedras no más que traigo el no es que como les digo no andamos en shorts andamos en puros tenisitos no traemos las botas y siento que me voy a resbalar porque estos tenis no tienen no tienen muchas suelas ahí es donde les digo que se hace una cascadita bien bonita en este lugar y pues podemos caminar por este lado todo ese lado dale vuelta por acá por arriba de las montañas hay infinidad de caminitos de estreos y aquí vamos hasta allá estábamos está súper bonito allá van aquellas piedras de arriba donde estábamos vamos a seguir un poquito acá para abajo pero ando con mucho cuidado porque como les digo ando en tenis y no no está muy muy suave aquí para bajar una cuevita a ver a ver que les parece aquí este lugarcito miren está bien suave oh bueno primero vamos a ver este lado ahí hay maquinarias como que andan arreglando algo está pero bien bonito está bien suave miren aquí hay más piedras más como piedras con hoyos en este lugar está súper bonito miren veremos un vistazo ahí para allá a ver qué les parece el bosque las piedras los cañones hasta allá va la carretera por aquel lado y ahí enfrente allá para aquellos cerros de allá son las el ski hill de Santa Fe el área de esquiar de Santa Fe todavía me falta caminar por entremedio de ese cañón en otro videíto arriba de ese entremedio y luego este que les acabo de decir todo este que comienza aquí en las casas ahí todo eso hay por arriba hay muchos lugares donde uno puede explorar hay cuevitas miren a ver si las podemos enfocar ahí poquito por aquí por ahí hay unas cuevitas también más adelantito hay otras eso esas hace falta ir a explorarlas hace falta de ir a explorar ahí un poquito más y a ver qué podemos encontrar mirar son las cuevas de los nativos donde vivían ellos antes vamos a tener que venir a explorar por todo ese lugar todo ese cañón darle vuelta y brincar al otro pero necesitamos venir un día muy temprano y a ver qué nos depara el destino por ese lado de ahí antes de que se nos venga la nieve y de que haya hielo en las rocas y nos podamos resbalar y esas cosas hay que tener mucho cuidado también por ahorita pues ahí andamos bien todavía hola déjenme les muestro mi hijo ya me está saludando le tiene mucho miedo a las alturas allá está mi mi little bear allá está le tiene miedo a las alturas si se arrima pero no no así como como yo otras personas él dice que no que él nunca va a estar encima de una piedra o algo muy muy alto allá está el yastincito bien bonito luego quise salir a caminar los perros bueno pues ahí andamos miren aquí está otra cueva enterrada de hierbas se me hace que ahí es donde duerme algún animal un gato no sé oso y pues miren más que chulada está todo bien bonito al 100 con ganas de seguir explorando pero no traigo la maleta ni una navaja nada nada nomás a los perritos mijo y un poquito de agua bueno pues ahí se despide el compa javi ya se la saben desde acá saluditos desde arriba de las montañas no se olviden ahí gracias por dar like suscribirse agregarse ahí al canal de aventuras de new mexico dar like comentar y aquí nos despedimos hasta otra nueva aventurita vice adiós 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 adiós